¡Vamos! Esa nación con la perra de Vicente Me sorprendió y me ha clavado los dientes Tuve que hablar con Vicente para hacerle una advertencia Que pa' la próxima vez voy a perder la paciencia Esa nación con la perra de Vicente Esa nación me sorprendió y me ha clavado los dientes Me contó que su perrita era un poquito icoterca Pero no la había amarrado, tuve que brincarla cerca Esa nación con la perra de Vicente Y corriendo me sorprendió y me ha clavado los dientes Me destrozó el pantalón y me arrancó hasta un zapato Pero si muerde mi pierna, si me la muerde la mato Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Si me la muerde la pierna, si me la muerde la mato Le doy un palo en la boca y los dientes se los desbarato Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Si no me llegan a aguantar, a esa perra yo por el cuello al vagablar Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Me destrozó el pantalón y me arrancó hasta un zapato Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato ¡Abreme la puerta que me voy! Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Pero como no me la mordió, eso fue lo que la salvó Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato ¡Ay, pero si me la muerde la mato! Si me la muerde la mato Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Yo no vuelvo más a casa de Vicente Hasta que a la perra no le saque los dientes Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Pero si me la muerde, por mi madre que la mato Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Amarra a esa perra, Vicento, y tenla aguantada en un rincón Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mato Y no vuelvo más a casa de Vicente Hasta que no venda la perra O le saque los dientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!